¿Qué es el momento de la verdad para que los estudiantes de alguna manera se adaptan al contexto y reconozcan las necesidades? Paz y Región es una experiencia que hay que vivirla al máximo, en mi caso estoy contentísimo. Poder conocer una nueva cultura, una nueva gente, asumir el rol profesional, asumir responsabilidades. Respecto al perfil profesional creo que el miedo que siempre va a existir es qué me va a tocar y si de pronto me van a acorchar. Eso me pasó a mí también, me corcharon en algún momento, pero aún así pregunté. Bueno, mi invitación para los estudiantes que van a llegar a Paz y Región el próximo semestre es a que reciban esta experiencia de una manera muy abierta porque es un crecimiento diario.